Estamos de regreso y le vamos a dar la bienvenida a la ex candidata a gobernadora por el Partido Libertario aquí en San Juan, Yolanda Agüero. Gracias por acompañarnos, Yolanda, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por tu invitación. Bueno, y hay varios temas para abordar, pero te propongo arrancar por el que me estabas anticipando en privado. Y es que hay una situación de, yo no sé si denominarla conflicto, entre libertarios por la denominación del espacio. Vos integrás el Partido Libertario y hay una colisión con el Partido La Libertad Avanza, en términos jurídicos, para apropiarse de esa denominación. ¿Se van a poner de acuerdo o no? A ver, no se trata de ponerse de acuerdo, porque el Partido La Libertad Avanza está armando el partido mismo ya a nivel nacional y los libertarios venimos armando nuestro partido a nivel nacional hace bastante tiempo ya, desde el 22. Entonces no sería una cuestión jurídica, sino una cuestión de mero capricho en ese aspecto de querer tener, me gusta tu saco y yo quiero ese saco porque me gusta, pero ese saco ya está comprado, ya tiene su dueño, ya lo pagaste. Salvo que nos pongamos de acuerdo y viste que la política es el arte de lo posible. Sí, pero no hay que ponerse de acuerdo, lo justo es justo y bueno, vamos a ver lo que resuelve su señoría, la jueza Servini, que es justamente quien entiende la causa. ¿Cómo está la relación política, hablando del Partido Libertario y La Libertad Avanza? Y bueno, lo que pasa es que hasta que nosotros los libertarios no tengamos la denominación, no seamos partido legalmente constituido de orden nacional, estamos en stand-by, o sea, estamos en espera, no podemos decir si tenemos o no tenemos una relación, eso a nivel nacional, por supuesto. ¿Hay ruidos en la relación con Javier Milei? Y bueno, Javier Milei, ¿qué pasa? El presidente no es político, entonces él no interfiere en nada de lo que sea político. Por lo general lo hace su hermana o, en este caso, Lule Menem o Martín Menem. Así que tendríamos que sacar la figura del presidente. ¿Vos crees que el presidente en esto no tiene nada que ver? No, no. Que acá es Karina, Lule, Martín Menem. Y Martín Menem, bueno. La Libertad Avanza es un partido de Martín. Entonces, bueno, yo creo que esto se va a resolver, yo no sé si el apoderado, no sé si se habrá decidido hace poco, de abogado, pedir algo que no le corresponde, es como querer pedir yo la casa que has comprado y que estás esperando escritura. ¿Me explico? Entonces no puede pretender él que nosotros desistamos de nuestra denominación logo y todo lo que, colores inclusive, y todo lo que nos distingue como libertarios. Ahora, Yolanda, yo no me imagino el partido libertario, más esta discusión por los nombres, no me imagino jugando ustedes, aparte de mi ley, aparte de la libertad de Avanza el año que viene, no me los imagino por separado. ¿O sí me tengo que imaginar? No, nosotros no hacemos futurología, estamos mirando y esto es como jugar al ajedrez. Mirá que la futurología es ya nomás, ¿eh? Bueno, sí, pero lo que pasa es que estamos esperando, necesitamos saber dónde estamos parados para saber o cuánto tenemos para saber qué vamos a comprar. Y en este caso necesitamos saber qué es lo que pretende la libertad de Avanza. Nosotros apoyamos siempre a la libertad de Avanza. El presidente se colocaba la bandera como poncho de nuestro partido. Y siempre dije acá en estudio y en todos los medios que era nuestro candidato. Entonces, si es candidato del Partido Libertario, él va a tener que saber o distinguir, decir, bueno, ¿con quién se quedan? Nosotros, el año que viene no es una elección presidencial. Entonces, esto nos hace más fácil todavía. ¿Qué? ¿Podemos llegar a tener miedo del dedo de Javier Milek? No, no porque siempre he dicho que cada uno tiene que valerse por su propio peso en cuestiones de política. Y en este caso, las paso, espero que continúen, porque justamente es lo que hace que el dedo de cualquiera, cualquiera que se presume líder o dirigente político, diga, vos vas, vos vas. ¿Cuándo la verdadera democracia y la participación política para todos los argentinos en nuestro país, de hecho a Estados Unidos le va muy bien, es justamente las paso? ¿Por qué? Ahora, vos sabés que el gobierno, a instancias de Javier Milek y su equipo, están proponiendo la eliminación de los pasos. Y sí, porque es una deocracia, o sea, la gente debe entender, y eso es cierto. Yo, ojo, lo analizo así junto con otros constitucionalistas. ¿Por qué? Imagínate, si vos querés participar y estás en el partido justicialista y resulta que van a poner alguno nada más que porque tiene favores con la minera. Pero vos tenés grandes proyectos. ¿Cómo te presentás vos? Si ya el dedo de quien está a cargo del justicialismo lo hace. No, está bien, pero es una discusión como que tendrían que dar adentro, porque es tu fuerza política, es el presidente que vos acompañaste, el que dice que hay que sacar las pasos porque es mucho gasto de plata. No, nosotros siempre apoyamos las pasos. Y no somos obsecuentes, no porque el presidente diga, tirémonos al río, nos vamos a tirar al río. ¿Quiénes nos ordenan a nosotros? ¿Quiénes nos mandan? ¿Quiénes nos dicen que el camino se llegue? Son ustedes, el pueblo. Y si el presidente está equivocado en algo, y bueno, nosotros salimos a favor del pueblo. No solamente en esto, sino en algunas... Por supuesto que apoyamos varias de las acciones y del accionar que tiene Javier Milei, que es nuestro presidente. Claro que lo apoyamos. Seguimos siendo, él sigue siendo libertario, de hecho. Entonces lo vamos a apoyar. Pero en algunas cuestiones... No habla de solución de las pasos. Claro. ¿Qué te parece esta crisis o ruptura entre Javier Milei y Victoria Villarroel? Y bueno, siempre los vices se han llevado mal con los presidentes. Lamentablemente. Casi siempre. Un 90%, un 99%. Y ha terminado mal la película. Sí, eso es bueno. Pero también pasa porque no hubo una organización, un color de política del mismo color. Cuando no tenemos un líder que unifique todos los criterios, suele pasar esto. Esto es producto del amontonamiento y del amuchonamiento. Es decir, me conviene esta agrupación, aquella agrupación, meto todo, armo, un frente, como el de la Libertad de Avanza, que se armó, con distintos colores, donde nosotros, como libertarios, quedamos afuera. ¿Me explico? Entonces lo que está sucediendo hay que reclamar a la Libertad de Avanza. No es la nuestra, porque nosotros dentro de todo tuvimos una organización coherente. Pero en otras provincias ha sido un caos y en el país mismo es un caos. O sea, el rejunte de todo lo que nos sirve va a parar a la Libertad de Avanza. ¿Te gusta Villarroel o no? Me gusta como persona, sí. Ahora como dirigente política ya es, no sé, creo que soy un poco más exigente. Sí. ¿Vos crees que tiene razón Javier Milei cuando dice que Victoria Villarroel se ha acercado a lo que ella denomina el círculo rojo y la alta política y que para los libertarios eso es la casta? Y bueno, mira, cometió un error que no sé si fue consciente, inconsciente o es que ahí vamos otra vez a los colores políticos y a la ideología, si no te la tenés bien clara en tu objetivo, en tu visión. A ninguno de los libertarios nos gustó que ella fuera a homenajear a Isabelita. ¿Me explico? Entonces hay cosas que de repente determinadas acciones en alguno de los dirigentes políticos no son dirigentes porque son funcionarios al fin. Dirigente político es aquel que se preocupa por las bases, está acá y da explicaciones a su dirigido, a su militancia. Pero estos funcionarios que a veces toman una decisión, la hacen y no importa si llenan el sentimiento del mismo pueblo argentino, por supuesto creo que creer o creer que el presidente se ha dirigido por ese accionar que ha tenido la vicepresidenta Villarruel. ¿Qué opinas de que Lilia Lemoyne se refiera a la vicepresidenta como bicha cruel en redes sociales? Yo creo que eso le hace mal a la política y Adelita hace muy mal en hacer eso, la adjetivación, estos apelativos que usan. Esto para disminuir es un acto de agresión para hacerte sentir muy mal y de caer vos y bueno, bajarte en tu autoestima. Esto es muy viejo, esto lo hacían los nazis. No digo de que ella es nazi, no digo que Javier Muele es nazi, vuelvo a repetir que una vuelta también me quisieron hacer decir eso. No, el accionar es típico, lo empleó este Hitler. Yo te disminuyo, te pelo, te desvisto, te maltrato. Socao tanto tu autoestima que vos ya no tenés por qué vivir. Bueno, a mí me lo hacen acá en San Juan. Sí, claro. ¿Te sentís menospreciada? Gracias a Dios. Creo tanto en Dios que no, creo que tengo mi autoestima. ¿Quién te ha destratado? Y bueno, acá yo he tenido golpes muy bajos de la señora Belén Varela, del señor Félix Paz. Y todavía tengo esa persecución. O sea, admirándome de que soy gorda, pobrecita, las que pesen más de 75 kilos, porque yo peso eso, de vieja, pobrecita, las personas mayores de 50 años, porque él ataca a todos los viejos. Y lamentablemente lo hace con el vocabulario de nuestro presidente, nefasto, y en otras terminologías que no se pueden reproducir. Ahora, lo bueno, Daniel, es que vuelvo a repetir, soy fuerte, soy mujer y soy fuerte. Y creo que puedo distinguir entre lo correcto y lo no correcto. Entonces esta gente le hace mal a la política y Adela le hace muy mal a todos. No solamente al partido, a las personas que quieran agredir. Cuando hablas de Adela, hablas de Lilia. Claro, ella se llama Adela Lilian Bolucalo. O sea, peor todavía. Si no podemos hablar de decir, podemos, a ver, inferiorizarla y hacer todo esto que es tan peyorativo en ella, si quisiéramos. A mí me preguntaron en una entrevista qué opinaba de ella. Le digo, pobre, pobre porque no tiene familia, no tiene hijo, no es madre, no tiene esposo, no tiene nadie. Es más, anda detrás de una persecución de una persona que ella cree que va a tener. Y ese es el problema que arrastra nuestro presidente, precisamente. Explícame por qué no te entiendo. Una persecución de una persona, ¿cómo es eso? Que anda detrás de, que anda persiguiendo, ¿no? A cualquier persona. Mira ahora a Yuyito. Que anda persiguiendo al presidente tratando de ocultar algo que no puede sacar. Tiene que hacerse un psicoanálisis. O sea, para ella todavía el presidente le debe cosas, amenaza al presidente diciendo que tiene videos y cosas para que la dejen ahí. O sea, no le hace bien a la política y mucho menos al presidente. O sea, a mí no me daña. ¿Qué me va a decir? Bueno, ella le dice, bicha cruel, ¿vos sabés cómo me dice a mí? ¿Lilia Lemoyne? No, no sé cómo te dice eso. La araña. La araña te dice. Si vos vas con Freud, tiene una alta, o sea, tiene una cuestión sexual tremenda. O sea, te imaginas. Entonces tiene un sentido de percusión, de, qué sé yo, de persecución tremenda. Así que Lemoyne te dice la araña a vos. ¿Qué me contás? ¿Y por qué te dice la araña? Pues vuelvo, si vamos a Freud, tiene un problema sexual. Mira, yo estuve en Mendoza, te comento, estuve en Mendoza y Javier Milei me abrazó mucho y ella se puso atrás pero es un fantasma. Y bueno, pero ella tiene esa persecución, viste, que todas las mujeres van detrás del presidente y no es así. Hay mujeres como yo que hacemos política y no nos importa el hombre que esté vistiendo el traje de presidente o de lo que sea. A mí me interesa lo que vos representás. En este momento me interesás vos como periodista y lo que me estás preguntando. Y te admiro por eso. Pero ahora, si vengo con otra idea como ella... Yolanda, ¿cómo está el espacio libertario, liberal libertario en San Juan? Este donde confluyen ustedes con ADN, con el partido La Libertad Avanza que está en formación y que vino a fundar aquí Karina Milei. Nosotros en este momento, como te digo, estamos en stand-by. Sí. Nosotros hablamos con todo el mundo y más tuvimos... Esto en nuestro aniversario participó toda la gente de ADN que fue nuestro aliado en La Libertad Avanza en las elecciones pasadas. Pero nuestra invitación se extendió a todos los liberales. O sea, acá no podemos vivir con rencor entre personas que pensamos que tenemos la misma ideología política. ¿Por ejemplo? Y nosotros invitamos a Charly, a Carlos, que él está en el partido y a La Libertad. También lo invitamos a Vallejo y tenemos buen trato. O sea, eso es lo bueno, poder dialogar y poder hablar. Ahora, el partido libertario responde a un principio fundamental que es el principio de no agresión. ¿Ves? No pasa lo mismo con la gente que cree que está armando un partido que pasa en el caso de Liberal. No puedes armar un partido con odio insultando a los demás. La verdad, te juro que por ahí yo pienso y digo dónde tienen la cabeza si lo que se trata de construir una mejor sociedad, de agredir. ¿Vos sabés que ayer en dos entrevistas distintas el ministro Luis Caputo y el diputado nacional por Córdoba, yo te me voy a acordar el nombre, dijeron, mira, si esto sale mal esta polarización nos va a llevar al regreso de Cristina. ¿Vos crees lo mismo? Si ellos lo dicen, sí. Cada uno es y hace lo que dice. Yo dije hace unos meses y más de un año y pico, hace más de dos años, dije, en febrero y creo que fue acá en este mismo estudio. Me preguntaron ¿cuándo cree usted que va a tener el partido? Yo dije en septiembre y en septiembre lo tuvimos. Cuando de la abundancia del corazón habla la boca y la visión que tenemos si ellos piensan eso es porque así lo creen y porque lo están viendo venir. Ahora, de mi lugar, yo creo que los libertarios somos fuertes y seguimos respetando y respaldando lo que es el pueblo y el pueblo hasta ahora los únicos defensores que tiene son los libertarios. No tenemos lamentablemente un lugar estratégico en la parte estatal como para defenderlos, pero bueno, ya llegará el momento. Después de todo, estamos esperando ahora tener el Partido Nacional. ¿Cómo lo ves a Cristina? Mira, yo no respeto el accionar que ha tenido antiético, antimoral, pero sí tiene una argumentación, una oratoria con una argumentación que te deja pensando. Entonces, a veces, de tus contrincantes, vos tenés que escuchar porque si vos a mí me decís, Yolanda, me parece que viniste despeinada. Yo antes de agredirte me voy a ir a mirar al espejo a ver si es cierto y de ahí voy a tratar de mejorar mi estilo. Yo no te puedo hablar de pelo, imagínate, sería un caradura total. Yo porque viniste despeinada. Imagínate, yo te voy a objetar el pelo, un caradura total. No, pero sí, no, pero ojo, aunque no tuvieras conocimiento, si vos me decís eso, a mí, en mi caso, y en mi partido cabe eso, o sea, pensamos de esa manera. Y lo último, Yolanda, ¿ves vos, desde tu lugar, alguna posibilidad de diálogo político con, Juntos por el Cambio con Marcelo Orrego en San Juan? Yo te voy a decir una cosa. Yo veo, y para mí, el diálogo está para todos, en todos los mundos. O sea, puedo dialogar con vos, siendo inclusive mismo, es más, a José Luis, yo lo hablo, lo trato, y no por eso significa que compartamos el mismo ideal político. José Luis Gioja. José Luis Gioja, sí. Entonces, yo creo que la política es el arte, a ver, el don y la virtud de tener que hablar y entrar en diálogo para ver y sacar lo mejor, pero ¿para quién? No para vos, no para mí, sino para el pueblo que es el que te ha puesto en ese lugar y no olvidarlo nunca. Porque nosotros, los políticos, somos la esperanza para ese pueblo que espera que cuando lleguemos a ese lugar los defendamos con las promesas que hemos hecho en campaña y cómo somos nosotros. o sea, no podés vender una imagen que no sos. Ahora, si eso te hace hablar bien, si no perjudicar nuestros ideales y va dentro de nuestra conducta partidaria y lo que avala toda la ideología del partido, ¿por qué no? Pero no puedo decir eso, vuelvo a repetir, yo puedo compartir la misma mesa, además puedo estar inclusive esta misma con Adelita mientras no me falta el respeto y poder hablar, pero ¿cuál es el tema que se va a tratar en la mesa? El tema que se va a tratar en la mesa es lo que le hace bien o le hace mal al pueblo, no le tiene que importar si soy araña, si no soy araña, si el otro, entonces no debe ser. Muchas gracias Yolanda, muy amable. Gracias Daniel y gracias a todos tus televidentes que son muchos. Bueno, muchas gracias Yolanda, bueno, es la titular del Partido Libertario en San Juan, ex candidata a gobernadora en los comicios del año pasado. Gracias. 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 Gracias.